Llamado el rey de los animales, parece un hipopótamo gigante excedido de peso. Cuando esta criatura comienza a mover sus mandíbulas es capaz de acabar un almacén entero de una sola vez y si está sediento se bebe el contenido de un lago en un sorbo. Sus comilonas han causado grandes sequías y hambre en todo el mundo.